Milore, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milore? Bien, gracias. Vas a Guadalajara a un show, ¿no? Ándale, sí, ahí vamos. Oye, la gente de allá te adora. Ay, pues yo también. A toda la gente en sí, claro. Oye, Milore, pues lamentable lo que está pasando con Lucía, con la señora Pasquel y todo. Yo ya dije que prefiero no hablar, no meterme en esa situación y lo único que espero es que se solucione de la mejor forma y pronto, pero de ese punto mejor es que no me pregunte. ¿Tú tienes que estar con las tres? Con las tres, la verdad. Les tengo cariño a Silvia, a Laura, tuvimos una bonita relación yo y Lucía, así que yo por esa situación, pues prefiero mejor no hablar de ese punto, ¿no? Sí está como complicado, ¿no? Pero, precisamente, lo bueno de ti, Lore, es que has sido muy prudente en ese aspecto y en cambio, pues por ejemplo, Silvia y Laura, pues sí han con la libertad de expresión, pero sí han externado muchas cosas en contra de Lucía. Yo te digo que prefiero no hablar. Yo respeto a las personas tal cual son y, pues, cada quien tiene su propia personalidad, ¿no? Y, pues, ni modo. Ojalá y que se se solucione pronto para el bien, pues, de, pues, de las cuatro, ¿no? Y del proyecto en sí de siempre Lorena, ¿no? ¿Levantarías una demanda si de repente compañeras tuyas, pues, hablaran de ti? No, no lo sé realmente. No lo sé, no, no he tenido esa mala experiencia. Pues tendría que ser algo muy fuerte, Lore, para que tomaras esta acción, ¿no? Ay, he vivido cada cosa terrible, Facundo diciendo cosas mías, otros así, la verdad. Lo que pasa es que me da mucha flojera meterme en esas cuestiones de, ¿cómo se llama? Asuntos de abogados y en ese tipo de cuestiones. Aunque también por personas como yo, flojas de no denunciar y todo eso, luego, este... Pues no pasa nada, pero ahorita estamos viendo que sí sucede, ¿no? Sí sucede, pero prefiero no hablar porque ustedes editan las cosas y lo hacen. No, no, esto va tal cual, mi Lore. Pregúntame de mí lo que quieran. Lorena, ¿qué más vas a hacer este año, mi Lore? Son capaces de editarlo y poner que yo dije que demanden, no. No, esto va tal cual así. Mi Lore, ¿cómo cierras el año? Muy feliz. Muy feliz, muy contenta, con trabajo. Aquí estamos en Guadalajara, tenemos otro show cerquita de Guadalajara también, mañana y el domingo que es la final de Masterchef. Ahí estoy como finalista y bueno, con todas las ganas y todos los deseos de ser ganadora. Oye, ¿qué te llevas de bueno de Masterchef? Me imagino que ya cocinas increíble, mi Lore. Me fascina. A mí me fascina cocinar y para mí fue toda una experiencia padrísima estar tantos meses ahí cocinando platillos que yo ni siquiera en mi vida había probado menos cocinado, ¿no? Entonces, yo cocino una comida muy, muy saludable, muy fresca, muchas cosas crudas y todo. Yo, desde que entré a Masterchef, me comprometí conmigo misma a demostrar que la comida saludable es deliciosa, pero no pude siempre hacerlo porque pues había retos de que si ahora era cocinar puerco y que si carnitas y que si tacos antojitos y todo eso y entonces obviamente me adecué a los retos, pero cada vez que había alguna cocinada libre siempre trataba de poner mi cocina, la que yo hago y gracias a Dios tuve muy buena suerte porque siempre que cociné mi comida que yo hago, que yo he inventado, me ha ido excelente. Oye, ¿y cuál haces diario en casa? ¿Alguno te llevaste a tu casa? ¿Diario en casa? Sí, que digas del reality me llevé este porque me gustó mucho cómo me quedó. Ah, no, muchos yo ahí he cocinado que yo ya cocinaba desde antes en mi casa, claro. ¿Es que si se llega a hacer la segunda parte de la cifra reina? ¿Qué más quisiéramos? Creo que todas queremos. Todas queremos, pero en la práctica pareciera que no, caray. Todas queremos, pero yo creo que a final de cuentas lo más importante es que el público lo quiere, porque si el público ha pedido una segunda temporada y pues Netflix también lo quiere, ojalá y que todo se arregle. ¿Otra canción también? Otra cancioncita, claro, ¿sí? ¿No? Para decir no me importa, ¿o qué? Oye, aunque se haga, pero con algunos tan fegantes que ya usted lo quiera. No contesto nada, porque ustedes dicen ella dijo que quitan a Lucía y metan a otra. De siempre reina es lo único que te puedo decir. Ojalá y que se haga otra temporada. Y ya. Y que se solucionen estos problemas. Dios quiera que sí. ¿No? Gracias. Muchas gracias, mi Lore. Gracias a ustedes, gracias.